A todos y bienvenidos a esta retransmisión, el cielo está completamente despejado así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar el fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del mundo así que estamos deseando que empiece este esperado partido no hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa todo un monumento al fútbol y no le falta prestigio de ningún tipo pues defensa de 4 hoy en lo que parece un claro 4-4-2 yo veo un centro del campo muy fuerte que es en definitiva el objetivo cuando se utiliza este sistema algo que suele ser frecuente en un equipo que pretende jugar al contraataque los jugadores van a tener que mantener un alto nivel de disciplina en la parte del centro del campo más cercano a los defensores para de este modo ayudar a la faga y sacar la pelota jugada ya sea por medio de pases a los costados o filtrados por detrás de la defensa rival arranca el partido intenta colar ese balón consigue salir vuelca hacia la derecha trata de colarla entre la defensa y aleja el peligro de momento intenta superar la defensa por bajo pasan a la alternativa y vuelven a iniciar la jugada desde atrás que buen balón adelante la fue ocasión clara logra despejarla estupenda la presión defensiva han acabado por forzar un error antes de que las cosas pudiesen ponérseles más feas de lo que estaban buen robo de balón y contragolpe trata de colarla entre la defensa será saque de banda optan por retrasar esa pelota nuevamente de banda decide mandarla hacia adelante la intenta deslizar a través de la defensa el portero la manda lejos juegan por la banda se las ha apañado para conseguir espacios aparece para alejar el peligro un balón templado tenemos una señora ok oportunidad de remate un balón templado suena el silbato que marca el final del primer tiempo esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico un partido sin goles pero muy táctico ningún equipo ha encajado un gol así que nos vamos 0-0 al descanso y el balón vuelve a rodar por ahora solo por ahora seguimos en tabla pero el nivel de concentración que tiene ambos equipos ha estado a la altura a mi el partido es que me está encantando y te digo una cosa se lo va a llevar el que lo consiga mantener más tiempo grandísimo control pelotazo en largo hacia adelante juega hacia la banda intenta colar ese balón es que no han encontrado la forma de frenarlo ha avanzado por el centro pero le ha faltado la misma convicción para finalizar la jugada ahí lo vemos tomando su posición en el campo no es capaz de hacerse con el balón busca una fisura en la línea defensiva se libra del rival salta con potencia un despeje providencial prueba el pase al hueco con toda la intención la intenta deslizar a través de la defensa pase genial intenta superar la defensa por busca del remate y ahí está el balón en el fondo de las mallas gol ahí hemos visto una cosa lo claro que se paga cometer un error en el centro del campo señores es que en cuestión de segundos un robo de balón es gol parece que tenemos un nuevo cambio parece que el entrenador la verdad busca mucho más recursos ofensivos el partido se reanuda con el 1-0 bueno el 1-0 sube al marcador pero ojo que queda tiempo de sobra el árbitro pita y señala falta pero qué despropósito consigue imponer su físico y acaba ganando el balón para tener que insistir en ese tipo de jugada justo no es plan de ponerse a valorar otras opciones como si la cosa no fuera con ellos eso es un balón por alto entre líneas y aquí va el corner solta para arrematar recuperan la pelota el ataque se desarrolla por la izquierda siguen buscando otro gol que sentencie el partido pase a la banda izquierda pase a la banda izquierda ya estoy viendo el disparo cometió un error infantil al no medir esa entrada llegó el momento de la verdad amarilla y expulsión es su segunda hoy así que toda la culpa hay que echársela a él solito el técnico mira al árbitro pero debería mirar a su pupilo la falta de disciplina se empieza a notar en el terreno de juego alguien tiene que ponerse firme yo creo que anda bastante revolucionado y eso le ha pasado factura cuando está a punto de finalizar el partido lo último que necesitas es ponerte nervioso no falla y empata el encuentro no ha dudado ni un segundo ha conseguido engañar por completo al portero se ha tirado para el lado contrario no ha dudado saque de centro con empate y vuelta a empezar bueno esto les ha devuelto que entrada más fea falta clara como era de esperar una tarjeta amarilla va por el gol consiguen despejar la manda bien lejos para alejar el peligro entramos en el descuento a esto le queda un suspiro el cuero a la banda buena salida parece que sale de esa busca el hueco por arriba nueva suerte el disparo se va afuera y el árbitro hace sonar el silbato terminaron empatados nadie ha conseguido el gol que desequilibrar al partido coméntanos como has visto el partido para ganar hace falta más hace falta más más intensidad más fortuna más ganas yo diría que más de todo y el rival no estaba por la labor dejarse perder termina así la función gracias por estar con nosotros hoy julio mil gracias carlos gracias 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 gracias